Yo soy Verónica Carniel, soy mamá de Abigail Carniel. Mi hija lleva más de seis meses desaparecida de acá en Mendoza. Estamos el día de hoy como hace ya, este es el noveno acampe que hacemos el día miércoles acá en la puerta de la legislatura esperando algunas respuestas o esperando puntualmente que busquen a mi hija. Hemos tenido varios encuentros con legisladores, con la gente de Derecho y Garantías, también con el señor Goulet, que se comprometieron a trabajar en el caso de mi hija y puntualmente el pedido de la familia, el pedido mío fue que la busquen, que la busquen de una vez por todas. Me dijeron que se iban a comprometer, porque no tienen muchos lugares, digamos, donde ir a buscar. Pero bueno, esto ya pasó hace una semana, dos semanas y todavía no hay nada. No nos dicen nada, no nos dicen qué paso van a seguir o dónde van a ir o qué van a hacer. Estamos esperando hoy día lo mismo, alguna clase de respuesta. Puntualmente, como siempre digo, que quiero que busquen a mi hija. Ya no puede ser. Ya seis meses que me dijeron que le hicieron daño y ella no está. Tampoco la buscan y es angustiante, un dolor y un dolor que siento que no se puede describir con nada al que ella no esté. Estamos acá, como siempre, pidiendo que la busquen justicia por Abigail, que los culpables de que le hicieron algo paguen, que no estén libres como están hoy en día. Que una vez por todas en este país haya justicia, que no sigan habiendo a Abigail, que no sigan habiendo chicas que desaparecen, que le hacen cosas innombrables y que de una vez tengamos justicia en este país. Por eso es mi lucha, que la llevo a cuestas y que va a seguir siendo así, porque no voy a bajar los brazos hasta que mi hija aparezca, hasta que haya justicia por ella y también luchar por justicia por otras chicas, chicos, que le pasa lo mismo o peor en los casos que pasan día a día. Que esto no suceda más, es lo que pido. Que esto no suceda más, que sobre todo que la justicia y la policía hagan algo, porque estamos muy solos en esta lucha. No hay avance en el caso de mi hija. Lleva seis meses con el mismo expediente de nada, que hubieron tres narcos que tuvieron precios y después los dejaron libres. No hay avances, no hay un testigo que diga a ciencia cierta dónde podría estar el cuerpo de mi hija o dónde podría estar el cuerpo de mi hija. No hay nada en la causa, no hay nada. Por eso no se hace nada. Por eso estamos hoy acá nuevamente pidiendo, reclamando que hagan algo, que busquen a mi hija y justicia puntualmente. Nos llaman para callarnos un poco el quilombo, que para ellos lo dicen así, porque nada más, no hay respuesta, no buscan. Ellos supuestamente hacen su trabajo desde un escritorio, pero necesitamos trabajo físico. Que busquen a mi hija, yo quiero que busquen a mi hija. Quiero que busquen a Nicela Gutiérrez, quiero que busquen a Viviana Luna, quiero que busquen a la gente desaparecida, a las chicas desaparecidas, a mujeres, niños, niñas que se han desaparecido, que no las buscan. Basta, búsquenla. Si nos informaron que supuestamente se las llevaron, que las asesinaron, busquen, busquen sus cuerpos, busquen las personas. Basta de silencio, basta de inoperancia, basta de injusticia y de complicidad del Estado, porque es complicidad de la justicia del Estado, que van junto de la mano de las redes de trata, de narcos y todo como está pasando. Es increíble que se desaparezca una piba, como en el caso de mi hija, 18 años, y que se la tragó la tierra. Y me informaron que me la asesinaron. ¿Y a dónde está su cuerpo? ¿Y a dónde está Abigail? ¿Y a dónde está Gisela? ¿Y a dónde está Viviana? ¿Dónde está Tehuel? ¿Y a dónde están todas esas personas que no están ahora, que lloramos día a día? Es increíble que nadie nos dé una respuesta. Es inconcebible para una madre, en mi caso, el dolor que yo siento día a día de tener que estar acá, por más que no tenga ganas. Pero tengo que estarlo, porque si yo me callo, ¿qué va a ser del pedido de justicia de mi hija? Entonces tengo que seguir y voy a seguir hasta encontrar a mi hija y voy a seguir hasta obtener justicia y voy a seguir por las que vendrán. Aunque ojalá no sea así, pero esto no va a dejar de pasar nunca con esta maldad que hay en este mundo, lamentablemente.